¿Qué es la economía española? Y eso es lo que ha permitido que la economía española ya no tenga prácticamente déficit comercial. Si le quito la energía, tenemos equilibrio. Que tengamos superávit por cuenta corriente, que esta economía esté volviendo a ahorrar. Es gracias, como digo, a esa capacidad exportadora de nuestras empresas que no hay igual en el mundo desarrollado.